Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con la sesión número 3 del módulo 3 del curso de evaluación, rehabilitación y reforzamiento de estructuras. Ahora estábamos viendo lo que era el análisis dinámico tiempo-historia. Vamos a adelantarnos un poco hasta la parte de creación de registros sísmicos artificiales. Y voy a hacer algunos comentarios para que podamos ir revisando. Ok. Ya. Hasta acá nos habíamos quedado de lo que pedía la norma, cómo era escalar. Teníamos este escalamiento que habíamos realizado. Nos había salido un factor de 7.746. El factor de escalamiento que está acá. Ese es el factor de escalamiento que nos había salido. Perdón, esta es la imagen. Los registros. Perdón, los espectros y los registros tendría que elevarlo hasta 7. Pero elevarlo hasta 7 sería, miren, esta zona de acá, bastante crecer, ¿no? Bastante hacerlo crecer. Mira, 9000. Bastante grande, ¿no? Entonces, es un poco lo que se comentaba, ¿no? Acá tenemos unos picos muy grandes. Y esta zona es muy libre, ¿no? Entonces, eso se hace que al hacerlos crecer, pues pase cosas como estas, ¿no? Cosas como estas. Ahora, quiero que tengamos en cuenta que en un análisis tiempo-historia, sí podemos hacer análisis bidireccionales o tridireccionales. Cosa que no se puede hacer en un análisis pushover, por ejemplo. O en un análisis modal espectral o un análisis de fuerzas equivalentes. En el tiempo-historia, sí se puede hacer un bidireccional y un tridireccional. Entonces, no está conectado, perdón. Vamos a cerrar esto. Vamos a conectar esto. Se veanlo. Piense que estaba conectado. Ahora sí. Aquí está. Entonces, cuando yo tengo una edificación. No, esto, ¿no? Una edificación como esto. Vamos a ponerle acá análisis. Bidireccional. Análisis bidireccional. Entonces, cuando tenemos una edificación como esta. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Más o menos. Entonces, nosotros, nosotros, en esta dirección, podríamos aplicar un registro. Y en esta otra dirección, otro registro. A esto se le llama. Este es dirección 1. Y este es dirección 2. Al aplicar dos direcciones. Al aplicar dos direcciones. Se le llama. A la vez, ¿no? Análisis bidireccional. Bidireccional. Simultáneamente. 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 Entonces, si simultáneamente me termina saliendo... O sea, puedo realizar el análisis. Bueno, ese se llamará análisis bidireccional. Es algo que no se puede hacer en las otras direcciones. Porque las otras direcciones toma máximos. Al tomar máximos, estos no necesariamente se van a encontrar en el mismo instante. Entonces, un análisis bidireccional. Análisis, tiempo, historia, bidireccional. No se puede hacer en un análisis pushover. Análisis modal espectral. O fuerzas equivalentes. O fuerzas equivalentes. No se puede. Esos toman máximos valores. El análisis modal espectral toma los máximos valores. Fuerzas equivalentes sale de un análisis modal espectral. El análisis pushover termina aplicando fuerzas en una dirección. Podría considerar la otra dirección. El tema sería ¿cuánto? Una cosa es que hagas un análisis bidireccional. Y otra cosa es que hagas un análisis considerando el efecto bidireccional. Exacto. Como por ahí Luis Tejada dice. Ingeniero, pero yo he visto que consideran un 30%, un 40%. Hacen una combinación CQC3 u otro. Una cosa es hacer un análisis bidireccional. Y otra cosa es hacer una metodología que incluya efectos bidireccionales. Vamos a colocar eso. Nota. Es diferente hacer un análisis bidireccional. A incluir efectos bidireccionales. ¿Se entiende más o menos? Como metodología. ¿Se entiende más o menos? O sea. Yo puedo hacer por ejemplo un pushover. Que voy a obtener la curva de capacidad. Pero que tenga el efecto de la dirección bidireccional. De la otra dirección. De la dirección ortogonal a esta. Y hago ciertos análisis comparativos. Y creo una metodología. Entonces si mi curva de capacidad era. Por ejemplo. Más o menos así. Con el monotónico. Ahora con el bidireccional. Termina siendo algo así. Entonces es una curva de capacidad. Para hacer mi análisis pushover. Considerando efectos bidireccionales. Pero no estás haciendo un análisis bidireccional. Directamente. ¿Se entiende más o menos? ¿Muchachos? Muy bien. Entonces es diferente. ¿Muchachos? Ahora. ¿Hay metodologías? Sí. Claro que sí. Yo propuse una metodología. Inclusive para la. Para la norma. Para hacer análisis. No. Modal espectral. Considerando efectos bidireccionales. Y el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia es diferente. El ángulo de incidencia también es un efecto que lo puedes ver en un análisis tiempo-historia. Tampoco lo ves en los otros tipos de análisis. El ángulo de incidencia es que el sismo no vaya con la misma, en la misma dirección. Por ejemplo, yo podría colocar, aparte, otro de repente así. Con un cierto ángulo, justamente, de incidencia. Ángulo de incidencia. Ese ángulo de incidencia. Ese ángulo de incidencia. Haría aplicar, por ejemplo, en esa dirección. Un registro. No es en la zona perpendicular a ellos. El ángulo de incidencia es diferente. Ingeniero, ahí estoy hablando, ahí hago bidireccional. Depende de ti. Tú puedes hacer un unidireccional con ángulo de incidencia. O puedes hacer un bidireccional. Tú, si quieres, le puedes agregar la dirección perpendicular. Si quieres, le agregas la dirección perpendicular. Y haces un análisis bidireccional incluyendo ángulo de incidencia. ¿Se entiende más o menos? Un análisis bidireccional incluyendo ángulo de incidencia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno dice, wow, salen más cosas y más cosas y más cosas. Así es. Yo, por ejemplo, entre mis temas de líneas de investigación está lo del tema del ángulo de incidencia y la bidireccionalidad. En general, el comportamiento de las estructuras y los diferentes efectos que pudieran tener acciones externas. Cosas externas, ¿cómo pueden afectar el comportamiento de la estructura? Irregularidades, efecto de la bidireccionalidad. Cosas un poco de ese tipo. Lo que me gusta analizar. Vamos al de siempre de técnica. Y está este de acá. Proposal for pre-reven standard considering the effect of the directionality and the angle of incidence of an earthquake. Lo voy a poner por acá. Ojalá que descargue. Y es un artículo que propusimos con el Dr. Quirós en esta revista técnica. Les voy a alcanzar. Y aparte voy a ir abriendo otro. Otro. Este es otro que ahorita les alcanzo. Y no sé si este ya habrá descargado. Está que carga. No sé por qué demora mucho. Bueno, saben que se descarga ahí. Yo lo tengo por acá y se los alcanzo. Un momentito. Demora un poco a veces, pero sí, sí descarga. Ya. Acá está. Este se lo voy a alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que tiene este? Esta es una propuesta para la norma peruana considerando el efecto de la bidireccionalidad y el ángulo de disidencia del sismo. Entonces, ¿qué es lo que realizo acá? Lo que realizo es considero 20 registros sísmicos. 20 registros sísmicos. Lo subdivido en registros históricos. Registros históricos del Parque de la Reserva del año 66, 70, 74. Y de la estación Zárate del año 74. Este registro de acá. Y la estación La Molina. Es por ello que el sismo que ha ocurrido ahora es bastante importante instrumentalmente hablando. Es muy posible que si tuviéramos más instrumentación en aquellos tiempos, hubiéramos reconocido mayores valores de PGA. Estos son valores de PGA, del Peak Ground Acceleration. De la aceleración máxima. Por favor, me indica si se entiende. Quiero explicarles bonito esto, que se entienda bien, aunque nos tomemos un poquito de tiempo. Por ahí nos vemos otra vuelta y todo. Para que se entienda bien, esto no se ve muchas veces. Me comenta si se entiende, no, algo quieran que repita. Entonces, estos son los registros que se terminaron tomando, que yo los llamé históricos. Registros históricos. El de La Molina por acá, con este registro del año 74, el 9 de noviembre. El de Zárate por acá, el 5 de enero del 74. Y bueno, y los históricos con los que se manejaron la norma, ¿no? El del 66, 70 y 74 del Parque de la Reserva. Que hasta la actualidad se sigue usando. Yo sigo usando bastante estos sismos de acá, ¿no? Luego, a estos de acá, bueno, no sé por qué salieron así. A estos de acá se le llaman sismos actuales, los llamé. Estos son sismos históricos de suelo tipo 1. Antes no había otro tipo de suelo. Ahora es difícil, imagínense, antes se era peor. Y esto de acá es actuales. Estos son del 5 de mayo del 2010, 2012, 2005, 2010. Estos son. Entonces acá obtuve lo de Tacna. Obtuve Tacna, la Universidad Basadre, la Universidad Privada. Y la estación Instituto Geográfico de Characato, Arequipa. Creo un... No lo he puesto acá. No, este no. Estos dos, la Llarada y Pucalpa, sí. Son del IGP. Acá está IGP, ¿no? Justo dice IGP. Está bien, está bien. Está bien. IGP dice, ¿no? El siguiente es suelo intermedio. 5 suelos intermedios. Registro de suelos intermedios. Está el de Pisco. En ese tiempo no se hablaba de tipo de suelo de Pisco porque su registro era bien raro. Ahora ya he visto que lo ponen como suelo intermedio. Este... bueno. Y suelo intermedio lo clasifique aquella vez. Moquegua. Este de acá, que fue el del 23 de junio del 2001. Este también es importante. Es el sismo de Atico, Arequipa, Ocoña, Camaná. El que hubo. El que hemos celebrado. Bueno, no celebrado. Hemos recordado. Este... Los 20 años. Y otros de la llarada. Acá le he puesto guión IGP porque este lo obtuve de IGP. Todo el resto lo saqué de Redasis. Todo el resto lo saqué de Redasis. Si dice guión IGP es porque lo he sacado del IGP. Acá está. Y acá hay dos. A tres, miren. Tres estaciones del IGP. Jabonillos, Tarapoto y Pucalpa. Y estas son las fechas. En algún momento los quieren buscar. Pueden hacerlo. Uy, acá no ha salido. Recién me di cuenta. Ah, acá falta uno. Acá se ha borrado uno. Hay una fila que no está. S35 debería estar acá. Bueno. No sé. Este... Y estos son los registros. Entonces subí 20 registros sísmicos. 5 históricos. 5 actuales. Consuelo 1. 5 consuelo 2. Y 5 consuelo 3. Eso es lo que hice. Bueno. De estos de acá. Lo que terminé realizando es de 11 estructuras. 6 de ellas varié la rigidez en ambas direcciones. Que es la investigación que estoy continuando ahora. Variando las rigideces. Le puse unas placas. Y la otra dirección, pórticos. Me gustó mucho esto de acá. Hasta ahora lo sigo haciendo porque es algo que es típico para las estructuras. Hice una estructura irregular por esquinas entrantes. Bueno. En realidad. Creo que no. Acá hubiera hecho algunas cosas adicionales. ¿No? Pero bueno. Y acá hice otras cuatro. Con excentricidad. En ese tiempo la excentricidad la hice en base a la masa. Varié la masa. De tal manera que tengan una tonelada por metro cuadrado. Y repartí más, más en un solo lado. De tal manera que la rigidez sea la misma. Pero la masa sea diferente. Y así hacía. Así tenía una excentricidad. Eso es lo que hice. Me preguntan cómo clasifiqué los suelos S1, S2 y S3. Lo hice en base a microzonificaciones que existían. Estudios pequeños de microzonificación. Estudios de mecánica de suelo. Y algunas que fueron comparación. Más fueron con eso. Pero. Como que los confirmaba un poco con el espectro de respuesta. Si el espectro de respuesta estaba como que los picos de 0.4 segundos para antes. Era S1. Si estaba un poco más. Hasta más de 0.4. S2. Y más de eso. Este. Uno. Ahora. Con. En. Con. Con. Un. Ingeniero de la. Bueno. Ya. Ex. Alumno. Ya. Ya. Ingeniero. De la. San Marcos. Hemos presentado. También. Igual. Un paper. En el cual. Este. Se basa. En la. En. Cómo clasificar. Los registros sísmicos. Hay. Hay. Tres metodologías que se hacen básicamente. Bueno. La del registro. Del espectro de respuesta. Este. Con las frecuencias. Y el otro es con el método de Nakamura. Que es. Con. Con el registro. Con la dirección vertical. El ratio de. De dirección horizontal. Con la dirección vertical. Ese último. Se está usando. Bueno. Justo. Lo vi que el. El doctor. Alba. Clasificado varios tipos de suelo. De esa manera. Entonces. Lo hemos presentado. Como por una propuesta. De algunas. De zonas. Cuáles son los tipos de registros sísmicos. Que podrían considerar. Pero esa. Esa investigación. Está. Es. Es la que ha realizado. Principalmente. Este. Ex. Alumno. Eh. Era el inicio de su tesis. Y lo ha presentado. Como. Como una. Pero está todavía. Para. Para detallar más. Hay más. Más cosas que se podrían detallar ahí. Porque ahí. Me gustaría un poco. Ver clasificaciones. Con temas de magnitudes. Con temas de distancias focales. Eh. Estas cosas. ¿No? Ahí. Con eso. Cómo terminar clasificando. Un registro sísmico. Eso me gustaría. Hacer. Entonces. Este. Se todavía está. Es una manera. De repente. Sencilla. Práctica. Que podrían verlo. ¿No? Igualito. Me hacen recordar. Si es que lo desean. Les puedo compartir. Ese. Pequeño artículo. Que hemos presentado. Alconic. Con el. Ingeniero de la San Marcos. Bueno. Y que también. Nació un poco de esto. ¿No? Cómo clasifico. Los tipos de suelo. Si no tengo. Los tipos de suelo. En las estaciones acelerográficas. Entonces. Con estas 11 estructuras. Variando rigideces. Eh. Excentricidades. Y. Este. Variando. Los registros. Hice análisis tiempo historia. Pero fueron análisis tiempo historia lineales. Para que pueda tener. La influencia del registro sísmico. O del ángulo de incidencia. En la máxima respuesta. ¿Sí? Entonces. Todo fueron análisis tiempo historia. Pero lineales. Y. Eh. Se terminaron. Teniendo como. Este. Indicadores. Eh. Los momentos en una columna. Los momentos en la viga. Los momentos. La cortante basal. En X. En Y. Los máximos desplazamientos. Y las máximas distorsiones. Entonces. Para todos estos. Lo que hice. Es cada uno de los registros. Acá ven 20 puntitos. Cada uno de los registros. Saqué. El máximo valor. De. El análisis tiempo historia. Con respecto. Al del análisis modal espectral. Y saqué. Un ratio de estos. De este ratio. Se terminaban teniendo. Estas variaciones. Estas variaciones. Saqué. El máximo. Y el mínimo. Bueno. En la media. Media. Más una desviación estándar. Menos una desviación estándar. Y. Este. Estos fueron los valores. Que terminaron saliendo. ¿Qué es lo que hice? Por temas de confiabilidad. Consideré. Las medias. Más una desviación estándar. Considerando la media. Más una desviación estándar. Eh. Me salía de que siempre. Necesitaba hacer algún factor. De amplificación. Luego. Lo que hice. Fue verificar el ángulo. De incidencia. Fue la segunda parte. La segunda parte fue. Eh. Reconocer en qué. Con qué ángulo de incidencia fue. Lo que terminó resultando. Muy interesante. Pero después lo terminé descartando. Fue de que me salía para la dirección perpendicular. Como tema de dirección. Como tema de dirección. Esto confirmaría. Que para la dirección perpendicular al sismo. Que viene a ser. En la dirección de las ondas de corte. Era la dirección en la cual se tenía. Mayor. Este. Incidencia. Sin embargo. En una investigación más adelante. Cuando hago. El comportamiento. Ya no lineal. Esos. Dejan de ser los. Los comportamientos. El ángulo de incidencia. O sea. Podríamos tener un ángulo de incidencia. Para. Este. Un comportamiento lineal elástico. Que vendría a ser. En dirección. Perpendicular. A la dirección del sismo. Es decir. En dirección de las ondas de corte. Pero cuando la estructura. Termina incursionando. En el intervalo de comportamiento inelástico. El ángulo de incidencia varía. ¿Cuál es el ángulo de incidencia? El ángulo de incidencia. Es aquel ángulo. Con el que yo giro el registro. Y aplico el análisis. Que tenga mayor respuesta estructural. Que tenga una mayor respuesta estructural. Ese ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia. Genera. Mayor respuesta estructural. Mayor respuesta estructural. ¿Sí? Entonces cuando se hace el análisis lineal elástico. Acá. Sale en la dirección de las ondas de corte. Pero. Cuando. Ahorita más adelante. Justo en esta investigación. Que les voy a mostrar por acá. El ángulo de incidencia. Ya no coincide con eso. Entonces significa que el ángulo de incidencia. Varía. Cuando. Incursiona. En el intervalo de comportamiento. Inelástico. Ok. Entonces. Esto es lo que se termina. Bueno. Acá considero. Para poder obtener. Lo que es el ángulo de incidencia. Lo que es el ángulo de incidencia. Y que. Que no estaría mal. Lo revisar. Este. Esa dirección. De todas maneras. Y. Luego. Lo que hago. Es con la información previa. Que había salido. El más menos. Deviación estándar. Yo considero. El factor de amplificación. Según. La media más. Deviación estándar. Ese va a ser el factor de amplificación. Para los diferentes tipos de rigideces. Que saqué. Ratios de rigideces. Y ratios de excentricidades. Me terminaron saliendo. Todos estos puntitos. Y estos puntitos. Se ajustaban. Bien bonitos. A una recta. Entonces. Esta fue la propuesta. Que terminé haciendo. Para poder obtener. Lo que era. Para la norma. Entonces. La propuesta fue. Por ejemplo. Creo que fue acá. Cuando se desarrolle. Un análisis. Dinámico. Modal. Espectral. Se tiene que considerar. Un factor de amplificación. Que considere. La bidireccionalidad. Y el ángulo de ciencia. Porque todos los hice. Con la bidireccionalidad. Que es. La máxima respuesta. De dos factores. De amplificación. Factor de amplificación. Por rigidez. Y factor de amplificación. Por excentricidad. El factor de amplificación. Por rigidez. Ha terminado. Siendo. Una fórmula. Del 23%. De la rigidez. Más un 0.87. El 87%. Vendría a ser. Este. El. El porcentaje básico. Y el 23%. De la rigidez. Es el porcentaje. Que variaría. De acuerdo. A la varias. Al ratio de rigidez. O sea. El efecto que tiene. El ratio de rigidez. O que influye. En este de acá. Lo mismo. Para la excentricidad. La excentricidad. Si genera un 8%. Cabe indicar. Si mal no recuerdo. Que yo ya le había colocado. Una cierta excentricidad accidental. Que tenía las estructuras. Es por ello. Que siempre. En temas de excentricidad. Me va a terminar saliendo. Un cierto factor de amplificación. Un factor de amplificación básico. Aunque no tenga excentricidad. Adicional. Y un 68% adicional. Por ratio de excentricidad. Esa es un poco la explicación. De estas fórmulas. Entonces esto es básicamente. Lo que estaba proponiendo. Y los dos me generaban. Pero yo hago como que. El envolvente de ellas. Uno me genera un factor de amplificación. El otro me genera otro factor de amplificación. Entonces el factor de amplificación. Será el máximo. De estos dos factores de amplificación. Y eso fue lo que terminé. Obtenido. Un factor muy conservador. Se pudiera esto reducir. De acuerdo a. A como se llama. Al tipo de. De análisis que se esté realizando. Y. Lo otro que propuse fue. Si se hace un análisis dinámico. Tiempo historia. Que se haga el análisis. No solamente en la dirección. Del sismo. Sino que se haga con un ángulo de incidencia. Que considere. La dirección perpendicular. Y la dirección longitudinal. Del sismo. O sea. La que forma. La estación acelerográfica. Con el epicentro. Esa dirección. Entonces. Esa fue la. Lo que. Lo que propuse. No. Esta fue la. La propuesta que hice. Y este les alcanzó. Esto fue en el 2019. En el 2020. Termino considerando. Esta fue la presentación. Que también les voy a alcanzar. En el 2020. Quería. Darle. ¿Qué pasó por acá? Ah. Creo que hay un. Y ahora sí. En el 2020. Como. Ya había hecho. Con análisis lineales. Elásticos. Tiempo historia. Y revisar el ángulo de incidencia. Ahora la idea era hacerlo. Con análisis no lineal. No hice las mismas estructuras. Pero sí. Me enfoqué. Un poco. Ya más aplicado. En edificaciones de albañilería. Ya en ese tiempo. Yo ya estaba. Revisando. Lo que era edificaciones de albañilería. Más que. Que edificaciones de. De concreto. Entonces. Tenía un poco de relación. Porque las edificaciones en albañilería. En la dirección longitudinal. Comúnmente son las más. Rígidas. Y en la otra dirección perpendicular. No tanto. Y eran este tipo de edificaciones. ¿No? Que nosotros teníamos. Acá explica un poco. Lo que se refiere. Al ángulo de incidencia. La bidireccionalidad. Se refiere a tener esto justamente. Dos direcciones así. Usar las dos direcciones. Y el ángulo de incidencia. Significa que. Al aplicar el sismo. Que puede estar. En una cierta. En un cierto ángulo. ¿No? No exactamente. En las direcciones perpendiculares. Hasta acá muchachos. Se va entendiendo. Lo que se va explicando. Dice. El ángulo teta. Es perpendicular a la onda. La que propongo. Sí. Propongo que. Si por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Este es. La costa. Esta es la estación acelerográfica. Y este es el epicentro. Entonces. Esta es la dirección del sismo. Porque. De la estación acelerográfica. Uno obtiene el registro. Si tú vas a usar este registro. Entonces. Este registro. Está influenciado. Por. Donde lo sacaste. De la estación acelerográfica. Desde la ubicación del epicentro. Entonces. Esta es la dirección. Longitudinal del sismo. De este registro. De este registro. Entonces. Mi propuesta era. Que se pueda. Utilizar. Esa dirección. Y la dirección perpendicular. Es decir. Por ejemplo. Si este tiene un cierto ángulo alfa. Hacer un ángulo de incidencia. Alfa. Y 90 más alfa. Adicionales a la de las direcciones. Perpendiculares. O sea. Hacer dos análisis. Tiempo y historia adicionales. Sí. Dos análisis. Tiempo y historia adicionales. Esa era la propuesta. Que. Que había realizado. El proyecto. Tiene un ángulo alfa. Con la perpendicular. Claro. O vamos a ponerlo por acá. Ya. Vamos a ver si. Si entiendo un poquito. Por acá. Por ejemplo. Puede ser algo. Así. Miren. A ver si se entiende. Y tengo una edificación. Por acá. A casi. Esta es mi edificación. Es mi edificación. Este vendría a ser. Edificación. Proyecto. Este vendría a ser. Estación acelerográfica. Foco del sismo. Y este vendría a ser. Estación acelerográfica. Estación acelerográfica. Estación acelerográfica. Entonces. Bueno. Acá. Lo voy a poner un poquito más abajo. Para que se note un poco más. Para que se note un poco más. Para que se note un poco más. Para que se vea. Más horizontal. Pareciera. Ahí está. Ahí está. La dirección de las ondas P. Dirección del sismo. ¿Me van siguiendo muchachos? Ese es. Dirección del sismo. Dirección del. Registro. O del sismo. Mejor. Registro. Es mi error. Del. Sismo. Y esta es la dirección perpendicular. La que está acá. Entonces. De acá. Yo obtengo. Un cierto registro. Y un cierto registro. Mejor lo pongo así. Asumiendo un. Norte-sur. Y un. Este-oeste. Este es el registro. Que considero. Entonces. Yo lo que digo es. Hay que considerar. Este. Ángulo de incidencia. En realidad. Primero es la perpendicular. Este ángulo teta. Por ejemplo. Entonces. Para la estructura. La estructura. La estructura comúnmente. Uno lo que hace. Es por ejemplo. Considera este. Este oeste. Y este. Norte-sur. ¿Sí? Entonces. Cuando tiene el proyecto. Esto lo aplica ahí. Uno puede variar. Puede poner el norte-sur en X. El este-oeste en Y. Puede variar. Lo que digo es. Esto varíalo. Y gírale un ángulo de incidencia. Teta. Ángulo. Ángulo de incidencia. 2, ¿no? 2. Este. Y el teta más 90 grados. 2, ¿no? Entonces. No solamente en las direcciones principales. Sino también. En la dirección. De este ángulo de acá. Considerando este ángulo de acá. Eso es lo que me refería, ¿no? Entonces. Este es lo que hago. Un cierto ángulo. Por cada registro que se tome. Así es. Muy bien. Así es. Se tendría diferentes ángulos de incidencia. Por cada sismo que se toque. Porque obviamente tienes diferentes epicentros. Diferentes estaciones acelerográficas. Así es. Así es. ¿Es mucho análisis? Sí, es mucho análisis. Pero en el momento. Dije. Pues si estás haciendo análisis tiempo y historia. No creo que lo estés haciendo manualmente. ¿No? Es una. Una. Alguna. Este. Alguna herramienta computacional. Debes estar usando. Así que. Pues un par de análisis más. Dice. ¿Y la distancia no influye? ¿La distancia en qué sentido? En el ángulo de incidencia. De todo lo que tuve. No me puse. No lo puse como. Como parámetro. No. Podría haber. Revisado de repente. Si de repente. Con la. Como parámetro de repente. Variaba el ángulo de incidencia. Pero no. En la mayoría. Acá está. En la mayoría. Este era la. El ángulo de incidencia. Y en la mayoría. Miren acá. No tengo acá el cuadro final. Pero en la mayoría. Siempre tenía. Una alta. O sea. La hipótesis. Que había propuesto. Tenía. Bastante. Dentro de alto. Sumando. Alto. Y intermedio. Ajuste. Era bastante fuerte. ¿No? Alto. Y intermedio. Ajuste. O sea. Que se ajustaba. El ajuste. Que tenía. Tenía acá. Por ejemplo. 70%. Acá tenía. 90%. Acá tenía. 90%. 100%. 70%. 95%. 95%. Acá es este. 90%. 90%. 95%. 90%. Mira. Bastante alto. ¿No? Y 80%. Considerando. Un. Muy buen ajuste. Y un ajuste intermedio. Salía. Bien alto. Bien alto. Entonces. Este. Ya no metí otro parámetro más acá. Más parámetros. Ya no coloqué acá. Ya no coloqué acá. Pero considerando. Un buen ajuste. O sea. Un buen ajuste. Era como que. Algo como esto. ¿No? Un buen ajuste. Era. Por ejemplo. Este era. La dirección. Este era. La perpendicular. Entonces. Este. Este es. Justamente. La perpendicular. Sino que está ahí. En 90 grados. Miren. El ajuste es perfecto. ¿No? O sea. Tienen. Las mismas direcciones. De estar. Un alto ajuste. Justo el ángulo. Este también. Este también. Un muy buen ajuste. O sea. Son prácticamente lo mismo. Son prácticamente lo mismo. Pero. Este no. Por ejemplo. Este. Este sí también. Pero. Este no. Por ejemplo. Este tiene un poquito. Un poco ligero. Ah. Que no se puede. Un poquito. Girado. ¿No? Un poquito girado. Entonces. Este lo ponía. Como un. Intermedio. ¿No? Hay otros que salían así. Eso era malo. Bueno. O sea. Salía por acá. No tenía sentido. Tenía en otra dirección. Entonces. Esos eran malos. Entonces. Aquellos que tenían. No me acuerdo. Cuánto fue el ángulo. Cinco grados. Creo. Si tenía entre cinco grados. Más. O diez grados más. Se le llamaba intermedio. Y si. Perdón. Menos. Si estaba entre cinco. O diez grados más. Creo. Menos. Se le llamaba un ajuste intermedio. Y si tenía. Más de eso. Un ajuste. Este. Ya malo. Entonces. Ahí es donde le puse. Ajuste malo o bajo. Eh. Bueno. Contando en el alto. Y el intermedio. Salía. Casi todos arriba de 70%. ¿No? Por eso es que. Esto justifica. El considerar esa dirección. Pero esto fue considerando análisis lineales elásticos. Hice un análisis no lineal acá. El análisis no lineal que hice fue para la estructura irregular. Para la estructura irregular. Para esta. Y me sale lo mismo. Creo que este es. Este es el no lineal. Y me salía muy parecido al lineal elástico. Entonces. Ya no. No hice más análisis no lineales. Asumí de que esto. Confirmaba. Esto confirmaba. Que esto estaba correctamente. ¿No? Pero no. Faltaba más. Más variaciones. ¿No? Entonces. Cuando hago acá. Utilizo el sismo del año 74. Uso el sismo del año 74. Este es el sismo del año 74. ¿Sí? Hago lo mismo que les he enseñado ahora. Tengo el registro. Lo escalo. Lo mismo que les he enseñado ahora. Y tengo los dos. Y. Esta era la. La. La hipótesis. ¿No? Esta era la línea. Y esta era la línea perpendicular. ¿No? La línea maría corresponde a la dirección de forma del epicentro del sismo del 3 de octubre del año 74. Y la estación acelerográfica que lo registró. Es decir. La estación de parque de la reserva. Esta dirección corresponde a la dirección de la propiedad. La propiedad del sismo. Y esta es la perpendicular a esta. Que la línea roja coincide con la dirección de la zona de corte perpendiculares a la propagación del sismo. Ahí está. Ahí te explico un poco mejor. ¿No? Bueno. Hice lo que les he enseñado también. Lo de los espectros. Y este fue el. El análisis. El tipo de estructura que hice. Que el modelo es muy parecido a lo que les he enseñado. ¿No? Le apliqué lo que era. Lo que ya les he enseñado también. Hice un ajuste de acuerdo a los. Este. Registros que habían salido. Este fue. Y este fue la respuesta del muro de la bañinería. Para un sismo moderado. Esta fue la respuesta. Considerando 0 grados. 15 grados. 30 grados. 45 grados. Vean. Vean que tengo diferentes respuestas. Y en 45 grados se amplifica. Sin embargo el comportamiento es un tanto lineal. ¿No? Un poco más. Parece incursionando la no linealidad. Esto es para sismo moderado con 60 grados. 75 grados. Y 90 grados. Y dice. Para un ángulo de 75 grados se tiene el desempeño más crítico en los niveles de ocupación inmediata y seguridad de vida. Lo que saqué acá fue el tema del desempeño. El tema del desempeño. Luego saqué para un sismo severo considerando el de 475 años. El de 475 años. Este me sale para el primer nivel con 0 grados. Y estos me salen el segundo y tercer nivel. Y este es con 75 grados. Y creo que por ahí está con 90 grados. 90 grados que es la perpendicular. Sale el más desfavorable. De acuerdo al nivel de desempeño. Se considera que el muro tiene un nivel de desempeño denominado colapso en 90 grados. Este... Y bueno. Esta es la del piso. Total de piso. ¿Cuál me sale entonces? Me termina saliendo 75 grados y 90 grados. Entonces no coinciden ninguno de los dos con este de acá. Con este y con el que había propuesto. Entonces, ¿qué significa? Que cuando hay un comportamiento no lineal. Varía, ¿no? Varía el ángulo de incidencia. Voy a continuar con esto todavía. Más alguna investigación adicional con ello. Entonces, una cosa es tener un comportamiento lineal elástico. Y otra cosa es tener un comportamiento no lineal inelástico. El ángulo de incidencia va a variar para uno y para el otro. Bueno, y eso fue un poco lo que terminé concluyendo. Este de acá, por si acaso... Bueno, y con muchas otras... Más investigaciones están en el SISMIT. Entran al SISMIT. Entran al SISMIT. Está SISMIT. Y acá ustedes pueden entrar al... Mira, se parecen, ¿no? Las imágenes. Me dice que es raro. Videos. No sé si está en playlist. Acá está. 2020. 20 de agosto. 2020, 21 de agosto. Son estos dos. ¿Sí? Simposión nacional, prevención y de ingeniería insomnio resistente. El que yo hice está en ingeniería sismo resistente. Ingeniería sismo resistente comúnmente está lo que es estos tipos de diseños. De desempeño, de comportamientos. Y el de prevención de desastres está más temas de riesgo sísmico, de peligro, de este... Todo el tema de gestión de riesgo, ¿no? Están interesados en gestión de riesgo, comúnmente es en el... Siempre lo hacen en el primero o segundo día. Y el tema ya de análisis se hace en el primero o segundo día, ¿no? Este lo han hecho en el segundo día. Creo que yo hice acá. Y ahora en la actualidad también se ha hecho. Yo creo que deberían de subir. Acá se hizo... Este... Que es el que ha presentado ahora. He hecho lo mismo. Ya no he hecho ángulos de incidencia y direccionalidad. He hecho primero con el efecto de la interacción suelo-estructura. En algún momento quiero unir todo. Estoy haciendo como que por partes. Y en algún momento voy a unir todo. Entonces, para poder ver en todo el proceso cómo va siendo conservador, no conservador, conservador, no conservador, en comparación con la norma. Para poder identificar de repente por ahí y ir mejorando las metodologías. Entonces, es la idea que tengo. En algún momento concatenar todo, ¿no? Pero acá hay bastante, muchas más investigaciones que han hecho. Muchos más criterios que se pueden sacar que los pueden tomar en cuenta si desean, muchachos. Bueno, eso es. Entonces, ¿por qué iba eso? Porque cuando nosotros nos hablan de poder hacer el escalamiento, el escalamiento nos hablan para este análisis o para registros en ambas direcciones. El problema es, ¿qué pasa si no tengo ambas direcciones? Si tengo una dirección. En realidad no debería de pasar eso, ¿no? O sea, siempre debería uno de tener, siempre uno debería de tener ambas direcciones. Si está sacando un registro de una cierta estación acelerográfica, debería de poder hacer inclusive un análisis tridireccional. Es decir, debería de inclusive considerar la dirección vertical. Inclusive la dirección vertical. Entonces, es un poco lo que se tiene, ¿no? Ahora, cuando te dicen, ahí me preguntaron por ahí si era lo mismo de registros sintéticos. Sí. Todos los registros que no son obtenidos de una estación acelerográfica, si no los has obtenido haciendo algún criterio, a eso se le llaman registros simulados. Registros simulados. Entonces, tú puedes obtenerlo de diferentes maneras. Hay diferentes metodologías que puedes hacer para poder tener registros simulados. No hay una sola. No hay una sola. Últimamente, lo que es muy, muy, este... ¿Cómo decirlo? Muy... Como que está muy influenciado ahorita, es usar lo que es el Sismo Match, que es de la compañía... Uy, no me acuerdo. ¿Sismotecnia, creo? No me acuerdo. ¿Por qué? Hubo un tiempo que esto de acá yo lo usé también. Creo que para lo que hice en la primera investigación, lo hice de ahí. Hubo un tiempo que esta, para poder usar, la versión educacional era libre. Pero después empezó a ser inclusive la educacional pagada y ya no podíamos usarlo. Entonces, hay algunos que siguen usando lo mismo y Tabs of Zap. Este... Y bueno, hay otros como mi persona que ya dejaron de usarlo hace buen tiempo. Y uso lo que es el SteraWave. Este es el SteraWave. Pueden ustedes... Les voy a alcanzar ahora para que puedan... Este... Descargar ustedes. Ahí está. Ese es el SteraWave. Y el SteraWave es un... Este... Es un programa... También realizado por el Dr. Taiki Saito. De la Universidad Tecnológica de Toyohashi. En la universidad donde estoy. El Dr. Taiki Saito es mi supervisor, justamente. El programa es libre. Que es lo que... Que es por lo que más siempre... Indico por las herramientas computacionales del Dr. Saito. Es porque son libres. Entonces, uno puede entrar acá. El segundo... Tercero, perdón. Se llama el Structural Earthquare Response Analysis Wave. Este era Wave. Y análogamente puede descargar lo que es el manual de usuario y el manual técnico. Y bueno, y la versión del software libre. No es... No es pagado ni nada. Es una aplicación, es más. ¿Sí? No corran nada todavía. Este... Yo les voy a enseñar a utilizar esto. Vamos a abrir acá. Vamos a ponerlo mejor acá, sí. O sea, descarguen el archivo. Esta carpetita. Y guárdenlo en su computadora. Y mientras yo les voy a guardar esto. En... Estamos en la sesión número 3, ¿no? Este es uno. Y este es otro. Entonces, de estos les alcanzo. Ustedes lo pueden descargar directamente, ya lo vieron. ¿Y qué es lo que hace? Básicamente, lo que hace es poder generar dos tipos de registros artificiales o simulados. Yo recomendaría uno de ellos. El otro no. Ah, pero depende un poco de lo que vayamos a usar. Yo igual lo estoy usando. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es este? Por ejemplo, ¿qué es lo que termina siendo acá? La metodología que hace... Bueno, voy a hacer los dos y luego les explico la metodología. Ya mejor, más fácil. Estos son los dos que termina haciendo. Lo que termina haciendo es... Tú le das un espectro objetivo. Un espectro objetivo. Ese espectro objetivo puede ser el de tu norma. O puede ser un espectro... Este... De peligro uniforme. O algún espectro al cual quieras ajustar. Por ejemplo, podríamos usar inclusive las leyes de atenuación del PIR. Del PIRM Motion Database. Ahí hay unas cinco leyes de atenuación. El cual pueden ser usadas como espectros objetivos también. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crear un registro... Tal que se ajuste su espectro de respuesta... A ese espectro objetivo. Tal que ajuste su espectro de respuesta... A ese espectro objetivo. Entonces, hay dos opciones. La primera opción... La primera opción es... Obtener... El registro... Considerando las fases... Según la envolvente de Jennings. La envolvente de Jennings es una envolvente... Este... Para dar la forma del sismo como lo ven acá. Es más o menos la forma del sismo que tienes. Tiene la forma. Y lo otro es que las fases sean según... El registro sísmico que has considerado. Entonces, este es el registro sísmico. Es la fase según el registro... Según el registro sísmico. Según el registro sísmico. Entonces, ambos registros... Tienen el objetivo del espectro... O sea, o su espectro de respuesta... Se ajusta... Ese es lo que le llaman... Que sea espectro compatible... Un registro... Obtenido vía espectro compatible... O un registro espectro compatible... También le dicen. Porque el registro... El espectro del registro... Es compatible... Con un espectro objetivo. Comúnmente se habla de este de acá. Pero este utiliza el código japonés. El código japonés tiene dos tipos de sismos de cómo realizarlo. Haciendo con este envolvente para 120 segundos. Eso lo hace para sismos severos. Para sismos en los cuales las estructuras van incursional en intervalo de comportamiento inelástico. Y también lo hacen para 60 segundos. En 60 segundos termina variando lo que es la intensidad. La intensidad es para un sismo moderado para que las estructuras se comporten acá en Japón de manera elástica, lineal. Es la forma como ellos proponen. Esa es la idea. Esta me parece una buena idea para generar registros. Y con este envolvente de acá siempre me han salido bonitos registros. Esta parte de acá hay algunas veces que no me han salido bonitos registros. Me han salido algunos picos muy grandes. Que no me han gustado mucho. Y he hecho yo manualmente algunas correcciones. Pero va bien cuando de repente... Por ejemplo acá tengo un pico. Pero tu estructura está por acá. Pues no tienes ningún problema. En realidad no tienes ningún problema. O sea, el pico está en otro lado. No va a influir en la respuesta de tu estructura final. Entonces eso es lo que... Lo que podrías tener. Dos opciones para poder hacer. ¿No? ¿No? Entonces... Vamos a hacerlo. Lo que podemos nosotros... Ah, para explicar un poco de la teoría. Básicamente lo que termina siendo es... Esto de acá. Básicamente lo que hace es ajustar el espectro de velocidad con la transforma de Fourier. Considera 1.5 el espectro de velocidad con un amortiguamiento del 5% para poder obtener la transforma de Fourier. Es la primera aproximación que hace. Y a partir de eso vuelve a obtener el coeficiente de Fourier para poder obtener la transforma de Fourier. Y luego de eso hace una inversa de la transforma de Fourier para poder obtener el registro. Ese registro lo eleva de acuerdo al envolvente. Y luego vuelve a obtener lo que es el espectro de velocidad. Y al obtener el espectro de velocidad vuelve a calcular el ratio. Lo ajusta de acuerdo al espectro objetivo. Y si ese ratio termina siendo menos del 5%, queda. Si no, retorna. Retorna y vuelve a calcular otro valor más. Y eso es básicamente lo que termina siendo. O sea, hace... La primera aproximación que hace es considerar el espectro de velocidad igual al espectro de Fourier. Que su justificación está por acá. Es justo este es el manual técnico. La justificación está por acá un poco. Acá está. Este es como termina obteniendo lo que es el espectro de velocidad. Y el espectro de velocidad para un amortiguamiento de cero lo iguala al del Fourier. Sin embargo, bueno, ya considerando con el 5% consideraría con 1.5, ¿no? Entonces esto los iguala. Y cuando haces la gráfica de estas, pues más o menos se parecen, ¿no? Tienen más o menos las mismas formas. Con esa primera aproximación termina generando lo que es el registro con la inversa de Fourier, ¿no? Y este... y ya, ¿no? Esa es la idea. Ok. Ahora vamos a... Este... A hacer lo nuestro. Vamos a generar... Nuestro propio registro, ¿qué les parece? Vamos a... Descargar... De acá mismo el SteraWave. Lo voy a guardar en su carpeta. Y... Voy a entrar acá. Y sale este de acá. Esta es la carpetita. Y creo que está en una carpeta. Sí. Le dan descargar. Extraer acá. Va a salir una carpetita. Y en esa carpetita van a haber archivos. Por eso que les decía, ahorita todavía no corran nada. Ya, ahorita no corran nada. Entonces, vamos a agrandar un poco esto. Entonces, ¿qué es lo que van a tener ustedes? Van a tener un... Un... Este... Archivo DataWave. Que es la información que ustedes van a incluir ahí. Van a tener un archivo... Archivo El Centro. Que es el registro sísmico. Van a tener un archivo... Este era Wave Ejecutable. Que es el que ejecutas cuando ya la data la tengas preparada. Si ya la data la preparaste, ejecútalo. Y van a tener otro archivo. El Target Spectrum. Que es el espectro objetivo. Entonces, el espectro objetivo. Te da un espectro acá por defecto. Lo tienes. Este es el formato que tiene que mantenerse. Periodos segundos. El... El... El es... El valor de este... De la aceleración espectral. En centímetros por segundo cuadrado. En Galtz. Y ahí está. Entonces, este es el formato que se tiene que mantener. Este es el formato que se debe de mantener. ¿Eh? Ok. Entonces. Vamos a... De repente, este de acá. Vamos a abrirlo en un archivo para que puedan ver. Este... Que está por defecto. Uno puede crear el Excel que quiera. ¿No? Ahí está. Ahí está. Entonces, este es el... El espectro objetivo que está colocando por defecto ahí. Y este... Vamos a... 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 Por ejemplo. Voy acá a ponerle File. O guardar como. Y le voy a colocar. En realidad no importa acá. Le puedo poner cualquier archivo. Excel. Ahora sí. Y le voy a poner un poco acá de... Para que lo podamos visualizar un poco mejor. Voy a ponerlo acá. 0.5. Ahí está. Creo que está. Acá le vamos a poner 50. Ahí está. Creo que este inclusive podría ser un poco menos. 0.2. Ahí está. 0.2. Entonces, este más o menos está en un poquito más de 0.6 segundos. Es como si fuera para nosotros un suelo intermedio. Y este está en 0.2 segundos. El de nosotros es 0.2 del TP. Acá es 0.2... Acá le puedo sacar. Le puedo poner... Eh... Ay, no. Que saque para todos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. 0.64 segundos, ¿no? El de acá. 0.16. Ahí está. 0.16. Y el de acá un poquito por acá. Ahí está. 0.16. Y el 0.64. Vamos a ver si es 0.2. Es un... Nosotros usamos el 0.2 del TP. 0.2 por 0.64. 0.28. Y eso son un poquito más, miren. Y sí, pues. Según lo que sé, es que... No sé si sea por el tema del tipo de suelo. Pero sé que en Japón las frecuencias son bajas a comparación de Perú. En Perú tenemos muchas frecuencias altas en nuestros sismos. Pero yo tengo mucho la idea de que es por el tipo de magnitud que tenemos. Nuestras magnitudes no son tan altas. Por lo que siempre nos van a dar registros con frecuencias altas. Acá la intensidad es alta. Entonces se hace que incursionen más en la no linealidad los registros. Eso es lo que yo entiendo. Pero bueno, ya. No importa. Y el de acá están considerando... Vamos a ver. Bueno, me imagino que no 0. 0.01. Vamos a ver. Sí, 0.01. Entonces traten de formar el mismo patrón que tienen acá. Entonces este es el registro en el cual se va a ajustar. ¿Sí? Este es el espectro que tengo. Ustedes pueden poner el de la norma o pueden colocar los espectros de peligro uniforme. También pueden colocar estos. Si colocan los espectros de peligro uniforme, ajustarían inclusive más. Ajustarían más. Ok. Luego, ¿qué haces? Ingresas al Data Web. Este es el registro. Este también lo voy a colocar por acá. Para que lo puedan ver el registro. Este es el registro. Recuerden que les comenté. Traten de acostumbrarse a colocar el número de puntos, pasos y las aceleraciones. Ahí está. Entonces todo esto de acá lo voy a colocar por acá. Lo voy a colocar por acá. Y acá voy a colocar, vamos a poner 0. Y acá es igual. Este más este F4. Y lo voy a poner para abajo. Y todo esto, vamos a insertar un este. Y este es el registro que, este vamos a checarlo un poquito. Ya colocamos mucho de esto. Y este es el registro. Que te está dando como ejemplo, ¿no? Me da un registro ahí como ejemplo. ¿Sí? Entonces, este por ejemplo tiene el de acá, creo que es este. Este vendría a ser su PGA. Esto lo voy a cambiar también. Hay que tratar de no usar la científica porque corta algunos decimales cuando se hace la copia. Corta algunos decimales. Este máximo tiene 320 GALS. Mira, 320 GALS es el PGA. Que creo que no es ese. Ah, es este de acá. Este no. Estoy. Ahí está, 341 centímetros por segundo, ¿no? Entonces, ven ahí. 341.7 en 2 segundos. Y ven acá. Este es el espectro, ¿no? Entonces, este es el que están dando de, el que están dando de ejemplo. Este es el registro. OK. Este le puedo poner el tiempo. Y ya está. Y ahora, ¿qué es lo que dice? Este es el Data Wave. El Data Wave es la información que tienes que colocar. La información que tienes que colocar. La información de entrada. Entonces, hay tres opciones para poder crear. Tú puedes crear un sismo con un random phase. El random phase es considerando el envolvente de Jennings. Puedes considerar un sismo con el envolvente de Jennings, random phase. El primero es 60 segundos. Ellos comúnmente lo usan para sismos moderados. Para sismos moderados, usan el de 60 segundos. Y con esos tipos no debería de estar general. Obviamente, depende de la intensidad. O sea, tu espectro objetivo tendría que ser un espectro objetivo de sismo moderado. Depende de la intensidad. O sea, si tienes un sismo moderado, utilizas este, ¿no? Pero el espectro objetivo, depende mucho del espectro objetivo. Tu espectro objetivo tiene que ser de un sismo moderado. Este es el que usan para sismo severo. Tu espectro objetivo debería ser para sismo severo. Y este es considerando las fases reales del sismo. Acá te va a dar muy parecido la forma del registro con la del registro original. La forma. ¿Sí? En estos de acá, prácticamente, prácticamente, te olvidas del registro. Prácticamente te olvidas del registro. ¿Sí? Y con este de acá, ya sí terminas generando lo que es este... Por lo menos, la liberación de energía es muy parecida. Pero las aceleraciones espectrales cambian. Cambian. Este es el factor de amortiguamiento. Este es el factor de amortiguamiento. Recomiendo que quede con el 5% y el número de iteraciones. ¿Qué tienes que colocar acá? Este es el nombre del archivo de cómo se va a crear el archivo. Este es el archivo nuevo. Y este es el archivo del registro. Este, el único, lo usa. Este se usa solo cuando estás usando la etapa 2. Si es que estás usando la etapa 0 o 1, o la opción 0 y la opción 1, no usa esto. Déjalo igual por ahí, pero no lo va a usar. O sea... O sea, al final... Claro, no lo usa. Solamente sería para este. Está bien. Sí. Entonces... Nada más. Nada más. Si esto... Por ejemplo, podríamos poner 0 para empezar. Miren, 0. 0. Y le voy a poner que se llame 60 segundos. Subguión 60. Le voy a poner guardar. Ah, voy a cerrar este del centro de acá. Este voy a cerrar. Este está con otro nombre, XLS, así que no pasa nada. Cierro. Y ya estaría ya. Voy a darle el... El doble clic al Stereo Wave. Y me va a salir una ventana como esta, que va corriendo 1, 2, 3, 4, 5 veces. La cantidad de interacciones que le dije. Y el cálculo dice, si ha terminado ya, puedes colocar cualquier letra. Y me va a aparecer unos archivos. Me aparece el sismo simulado, el artificial, y me aparecen dos, tres datas de salida. Tres datas de salida. Me aparece el espectro de este artificial. Me parece la onda, creo que es la misma de acá. Y me aparece cómo terminó trabajando. Entonces, por ejemplo, vamos con la data. En la data, lo que dice es lo que ingresaste. Ahí está. ¿Cuál fue lo que ingresaste? El número de datos que ha terminado calculando ha sido 6,000 puntos. Y el intervalo de tiempo es de 0.01 segundos. Eso es lo que ha considerado. Y dice, para poder hacer una corrección de los números de puntos, los números de data lo ha corregido a 8,192. Para que pueda tener la raíz cuadrada de esto. Eso es lo que ha terminado haciendo. Dentro de la información. Ahora vamos a la salida de la onda. La salida de la onda está la onda. Y lo interesante es que está la envolvente. Esta pudiéramos utilizar. Pero bueno, vamos a estar la onda. Y acá está también el registro. Y acá está también el registro. Quiero que se vean ambos. Ahí está. Quiero que se vean ambos. Ahí está. Entonces acá está, ¿no? 0, 014, 038. Yo puedo usar esto. ¿Por qué tiene este formato? Este es el formato que usa el Estera 3D. La idea que tiene el Dr. Saito también es en algún momento conectar todos sus programas. Pero vamos a usar este nosotros. Vamos a usar este. Este es el output. Vamos a colocarlo por acá. Y vamos a copiar estos tres. Lo copiamos. Y los colocamos por acá. Esto lo voy a achicar un poco por acá. Y este también lo voy a achicar un poco por acá. Entonces, ¿qué es lo que va a sacar acá? Estas son las aceleraciones. Vamos a colocar el nuevo registro. Es este. ¿Por qué no sale? A ver un ratito. Ah, está todo. Perdón. Tengo que todavía... Un ratito. Todavía está todo en una sola letra. Vamos a seleccionar los tres. Ah, no. Este nada más. Vamos a ponerle data. Texto, columnas. Siguiente. Bajamos. Está bien. Finalizar. Ya está. Ahora sí. Esto. Y vamos a insertar el registro. Ahí está. Este es el nuevo registro. Este es el nuevo registro que ha terminado saliendo. Y algo que voy a agregar va a ser... Voy a agregar acá la envolvente. Agregar la envolvente. Acá le voy a poner envelope. El X es el mismo tiempo. Y el Y es... Y es el de acá. Entonces, este de acá es la envolvente. Y este de acá es el registro. Este es para 60 segundos. Este es para 60 segundos. ¿No? Este es random... Random face. 60 segundos. Ahí está. Ese es. Y ese es el que se tiene acá. Entonces, este ya tienes tu nuevo registro. Y podrías... Lo que voy a agregar es el nuevo espectro. El nuevo espectro que está acá. Out Spectrum. Lo voy a seleccionar. Lo voy a jalar por acá. También. Y este es el nuevo espectro. Vamos a ponerle por acá. Data. Text columns. Siguiente. Finalizar. Acá está. Acá está el espectro de velocidad. El espectro de velocidad objetivo. El espectro de aceleración. El espectro. El periodo. Vamos a usar el periodo. Vamos a poner por acá el periodo. Acá está. Acá está. Estos son los periodos. Y esto de acá es el espectro de aceleración. Y lo vamos a colocar acá. Acá. Creo que no copié desde arriba. Ah. Sí copié, pero bueno. Ahí está. Entonces. Estos dos. Los puedo incluir acá. Insertar. Este va a ser el. Respond espectra. Y le vamos a colocar en X. Estos periodos. Y en Y. Esto de acá. Y le doy OK. Entonces. Acá van a poder ver. Vamos a quitar un poco acá. Para que se pueda ver mejor. Creo que. Acá creció. Mucho más. Vamos a poner acá. Uno. Uno. Dos. No. Está bien. Cero punto dos. Pero para que se pueda ver mejor. El máximo. Le voy a poner. Solamente. Cuatro. Ahí está. Para que se pueda ver mejor. ¿Ya? Entonces. Este de acá. Es el espectro. El nuevo espectro. Este es el nuevo espectro. Y este es el espectro objetivo. Y se dan cuenta de que. Está ajustando. Le voy a poner colores. ¿Ya? Le voy a poner algunos colores. Este de acá. Que sea el color. Negro. Negro. Pero no. Es este de acá. Vamos a poner color negro. Que es el mismo que el que está acá. Color negro. ahí está y este de acá que sea color rojo que sea el mismo del registro de acá se supone que sale de ese registro y este de acá ya es la envolvente la envolvente ya puede ser otro color vamos a ponerle azul ok no ahí está entonces esta es la envolvente de las fases que ha terminado generando este es el registro este es el espectro objetivo y el otro es el espectro el cual sale de acá del rojo entonces tú tienes todos estos para poder trabajar para poder trabajar lo mismo puedes hacer para el de 120 segundos lo mismo puedes hacer para el de 120 segundos y y lo mismo puedes hacer pero para vamos a ver el de por ejemplo mover o copiar vamos a poner acá lo mismo random face 60 segundos y vamos a mover o copiar al final vamos a ponerle acá 120 segundos 120 segundos y voy a copiarme voy a salir de acá voy a tener que cerrar esto y voy a hacer lo mismo pero ahora en el data wave le voy a poner el 1 y le voy a cambiar acá el nombre por 120 le pongo guardar y corro el programita doble clic y va corriendo y ya salió me preguntan por acá en el caso de nuestra norma 475 años ¿cuál debemos utilizar? ¿el de 60 o de 120? cualquiera no se hagan problemas muchachos cualquiera de los dos yo recomiendo que usen el de 120 un poco para que sean compatibles con lo que con lo que hacen acá pero cualquiera de los dos pueden usar ¿cuál es el tema? el tema es de que este el espectro objetivo el de 60 segundos comúnmente lo usan ellos con un espectro objetivo de intensidad moderada y el de 120 segundos con una intensidad severa nosotros podríamos usar una intensidad severa y usar 60 segundos y 120 segundos no nos hacemos problemas cualquiera de las dos ¿se entiende más o menos? entonces no nos damos mucho problema el espectro objetivo significa el espectro al cual queremos llegar el espectro objetivo comúnmente me representa la demanda en el lugar de mi proyecto ¿recuerdan lo de peligro el espectro de peligro uniforme? ¿qué habíamos hecho? ese espectro de peligro uniforme me representaba el peligro en el lugar de mi proyecto el peligro sísmico entonces yo lo que hago es un registro ajustarlo a ese espectro de peligro uniforme en ese caso el espectro de peligro uniforme vendría a ser mi demanda ¿no? ¿se entiende más o menos? sí este de acá me dicen generó este procedimiento para crear un registro sísmico se llama match sí esto todo todos los todos los que generas registros hasta que yo sepa todos son matching todos haces el ajuste el matching es el ajuste en este caso es un ajuste al este al espectro de peligro objetivo el espectro objetivo ese es el ajuste he visto que litaps hace ajuste también en tiempo hace un ajuste en el tiempo y también obtiene un registro con ajuste en el tiempo o sea hay muchos métodos para poder hacer el es el sismo match hace lo mismo pero la hipótesis es diferente al final el flujo y la hipótesis pueden ser diferentes cómo arranca y cuál es el criterio de aceptación o no dice porque he visto que algunos utilizan el match para escalar en medio que me confundió el match para escalar como que el match para escalar no el match es el ajuste tú ajustas algo tú ajustas algo el escalamiento tú no mueves nada en el escalamiento el que habíamos hecho nosotros de escalamiento este miren el que el que estaba acá sube es igualito no hay ningún matching ahí ahí no hay ningún matching el escalamiento se escala nada más ahí no hay matching se escala justo por esto es que también buscan el matching ¿no? porque miren todas estas zonas con cuántas aceleraciones miren toda esta zona con cuántas aceleraciones en contrario el matching lo que hace es ajustar el matching es eso ajustar ¿sí? ¿mejor? ¿alguna otra pregunta que tenga? perfecto el escalado el escalado no no modificas el registro ¿no? el matching sí el matching en frecuencias en tiempo en todo se modifica ¿no? ok entonces podríamos hacer uno de vamos a correr esto podríamos hacer uno de 120 segundo creo que ya está ya creo que ya está ya acá está acá está el de 120 ya lo creo ahí está y este se actualiza ¿no? vamos a ver el el outwave vamos a abrir el outwave este de acá estos tres ah perdón primero tengo que hacer el data text columns y ahí ahora sí este ya y este lo voy a copiar ahí está ya está pegado este le voy a poner 120 segundos y ahora voy a voy a cerrar este y voy a abrir el el espectro y de igual manera este texto column y voy a copiar este aunque aunque los pero son igualitos comúnmente esto no lo cambia ah sí lo cambiaron ah bueno creo que no lo cambian para el mismo y el otro es este de acá este lo voy a colocar acá ahí está entonces este es el el nuevo de 120 segundos y que es este de acá que era esto ah este es el justamente de las aceleraciones está bien feito ahí lo voy a mover uno para abajo ahí está y este es el SA o he copiado o he pegado mal yo creo que peor mal yo no ya estaba eso creo ahora sí ya está ahí está haciendo el matching o el espectro compatible en castellano comúnmente le dicen un registro espectro compatible así le dicen registro espectro compatible y creo que con eso ya está mira acá está con 60 acá le vamos a agregar vamos a agregar está hasta hasta 5002 y no sé si se puede agregar así uy así me va a demorar mucho me voy a ir hasta el final 12002 entonces este es sencillo este se pone acá en vez de 6002 12 12 y el de acá lo mismo 12 12 12 ya está ya está entonces este 120 segundos y el registro es el mismo bueno este de acá en realidad ni estoy usando este este no debería estar acá porque no se está usando esto y este tampoco debería estar acá pero lo voy a colocar al final mover o copiar al final y acá lo voy a borrar porque este no se está usando ahí este acá no se está usando y acá tampoco se usa se usa solamente el espectro objetivo porque las envolventes la hace con la envolvente de Jennings que ven ahí ustedes 60 120 60 120 y el otro es acá no es random phase acá es real phase que es la fase real del sismo del sismo el centro de 1940 entonces acá si bueno está este y vamos a crear vamos a ir a data wave y lo único que vamos a modificar es que en vez que sea uno le pongo ahora dos por el real earthquake phase guardar y de ahí todo quede igualito ah perdón le voy a poner acá el el centro si le pongo el centro es porque se supone estoy sacando el real phase guardar y voy a correr nuevamente me sale la ventanita va corriendo y ya está y hago lo mismo de hace rato vamos a salir un poco de acá hago lo mismo del otro de hace rato voy a ir al out wave ahí está voy a separar esto aquí hay que tener cuidado porque porque acá acá sí acá sí igual como acá tiene menos puntos no ahí está acá hay menos puntos entonces tengo que seleccionar acá para abajo y borrar el resto si no se va a mezclar y ya y me queda el el de acá ¿no? ¿no está el invilob? ¿por qué no? ah claro es que no hay invilob claro acá no existe el invilob ahí no existe el invilob ahora lo que sí me parece raro es seleccionar data este ya no existe y este el centro está bien este y el otro está bien este ¿por qué no? este de acá sería el real face el centro y ¿por qué no sale? ¿qué? está aquí hay algo que no está bien ah debe haber algún puntito por ahí de algún puntito por ahí vamos a ver no hay a ver vamos de nuevo seleccionar editar y ponemos de acá hasta ahí y luego seleccionar desde acá para abajo no 108 no hasta acá nada más igual que acá que número llegaron acá 2690 escape es lo que no me gusta cuando tienen es lo que no me gusta editar desde acá hasta acá ahí está y editar desde acá hasta acá pero este tiene que ser 2690 ahí está ¿y por qué no sale? qué raro bueno ahorita lo reviso y vamos a jalar ahora el out spectrum acá este también data y le vamos a colocar ahí está y este de acá lo voy a copiar acá y el siguiente que es el de acá también también lo copio ahí está ajustado y el de acá la verdad que no me voy a hacer problemas voy a crear uno nuevo insertar uy no sale no está separado ¿por qué no está separado? si no lo separé no está separado lo que pasa es que no está separado ah data text columns sí ah no se puede separar en dos porque está acá este de acá acá no está separado este el data texto columns no lo ha separado no está que lo separa por eso es que está que sale así data texto columns siguiente y no atrás le vamos a poner ancho fijo ahora sí ya lo separo ya y ahí está ahora sí sale qué raro dice ya entonces este es el considerando vamos a ponerlo esto por acá vamos a ponerlo esto por acá vamos a ponerlo esto por acá ahí está este es considerando las fases nótese que al considerar las fases se parecen los registros ¿no? los voy a colocar con lo mismo acá ahí está se parecen los registros ¿no? ¿qué tal? ¿se parecen o no muchachos? ¿qué opinan? se parecen ¿no? entonces como se parecen es que como se llama como se parecen es que que se están considerando las fases del centro de este ahí sí usas esto o sea usas el espectro objetivo para ajustar pero también usas las fases del registro que tú le pides que tú le dices estas dos de acá no no hay en el sismo match no hay porque te salgo de de acá de Japón aunque lo de Jennings es de Estados Unidos Jennings es un ingeniero de Estados Unidos no es raro pero esto de acá es que está en el código japonés para crear acá no necesitas registro para crear no necesitas registro solamente necesitas el espectro objetivo y lo envuelve según esta esta la envolvente no puede tiene que ser más o menos esto de acá la envolvente es más o menos esto de acá pero acá si es un registro así y se ajusta entonces con eso ustedes tienen le voy a poner llamar guardar como mejor lo voy a llamar a esto este records el centro ahí está entonces ustedes tienen dos registros para poder usar acá entonces ustedes pueden la norma cuando dice la norma lo que dice es la norma lo que dice es toda esta información que está acá es para escalar o sea tienes tu registro y usas el mismo registro y este de acá es para generar registros simulados generar registros simulados sintéticos registros ¿se entiende? muchachos simulados artificiales sintéticos entonces la idea es que tengan la idea es que tengan registros ahora ¿qué pasa con la segunda opción? con la segunda opción no puedo tener bidireccional con la segunda opción no puedo tener bidireccional o sea con la segunda opción haría análisis unidireccional unidireccional también ¿por qué? porque yo ajusto un espectro objetivo por eso dice para la generación de registros simulados se consideran los valores de C se consideran los valores de C habla del factor de amplificación definidos en el artículo 14 excepto para la zona de periodos muy o sea habla de un espectro objetivo que tienes que utilizar se entiende poca entonces eso es ¿sí? ¿alguna pregunta hasta ahí muchachos? ¿alguna pregunta hasta ahí nada ok continuando entonces ya tenemos los registros este ya tenemos en teoría también el comportamiento no hay algo específico en el tema del histéresis podríamos considerar las histéresis que ya están por defecto en las herramientas computacionales haciendo algunos ajustes básicamente pero así será un poco más difícil ¿no? y lo otro que nos quedaría es cómo hacer con el tratamiento dice en el caso se utilicen por lo menos siete si se utilizan dice siete juegos de registros sísmicos las fuerzas de diseño las deformaciones de los elementos y las distorsiones de entrepiso se evalúan a partir de los promedios si tengo siete juegos de registros estoy hablando pues de por lo menos catorce registros ¿no? claro que puedo hacer análisis bidireccionales ¿no? dice a partir de los promedios de los correspondientes resultados máximos obtenidos en los distintos análisis si se utilizaran menos de siete juegos de registros las fuerzas de diseño las deformaciones y las distorsiones entre pisos son evaluadas a partir de los máximos valores obtenidos de todos los análisis si se utilizaran menos entonces si bien en el caso anterior te decía el mínimo son tres registros pero si tú usas tres conjuntos de registros usarías el máximo valor o sea la respuesta vendría a ser el máximo valor si tú usas siete juegos de registros usarías el promedio eso es lo que dicen la distorsión es máxima de trepiso no deben de exceder en 1.25 veces los valores indicados en la tabla número 11 esto es interesantísimo no lo entiende ingeniero cuál es la tabla número 11 creo que no está acá no lo entiende es esta de acá ¿no? es esta de acá esto voy a cerrar no esto sí está guardado esto no y lo demás está guardado ¿no? ya y esta es la tabla número 11 esta es la tabla número 11 ¿qué implicaría la tabla número 11? lo que dice es esto las distorsiones máximas de entrepiso no deben exceder 1.25 eso quiere decir que si tengo una estructura de concreto armado que es 0.007 nosotros podríamos estar llegando a hasta 1.25 de eso o sea hasta 8 por mil casi 9 te permite interesante ¿no? o sea más del valor normal si volviéramos a 0 sería 0.0125 y la albañilería 0.005 por 1.25 te permite hasta 0.00625 interesante eso de ahí ¿no? entonces ¿por qué? ingeniero no entiendo mucho ya una particularidad que tiene nuestra norma comparación de otras normas de manera internacional es que nosotros no usamos secciones agrietadas nosotros nos hemos quedado con secciones no agrietadas y así hacemos nuestros análisis sin embargo en las respuestas de la distorsión de entrepiso lo ajustamos lo ajustamos con estos valores de acá de 0.007 en vez de ser un valor mucho más alto de 0.01 en vez de ser un valor más alto de 0.005 en vez de ser un valor más alto ingeniero yo he visto alguna vez lo escuché también ingeniero que he visto que cuando haces un análisis no lineal de una estructura de concreto armado sale más de 0.007 para que recién ingresa la no linealidad o sea para que no ingresa la no linealidad está bien lejos además lo hemos visto nosotros con la de concreto porque no se extiende eso porque en vez de que sea 0.007 no es 0.01 por ejemplo como en otros países por lo de las secciones agretadas ingeniero pero miren porque te permite 25% más te permite 25% más por eso de ahí porque en un análisis tiempo historia no lineal si consideras secciones no agrietadas ¿por qué consideras secciones no agrietadas? porque es un análisis tiempo historia no lineal se va a agrietar la edificación entonces acá te permite un poco más ¿cuánto más? un 25% más es lo que te permite ¿por qué no permite más en concreto armado? en el caso de concreto armado entiendo yo que es un poco de la realidad quiero pensar así porque si es que alguien comete algún error dentro del diseño pero controló sus distorsiones como que dices como que no va a afectar tanto en la resistencia porque controla las distorsiones y podría comportarse un intervalo elástico ¿no? les voy a mostrar por ejemplo para el caso de invítame por favor este de acá todavía todavía no les puedo todavía la otra semana comienza de repente la otra semana y a la siguiente ya estoy compartiéndoles esto entonces este es el que terminamos haciendo como les había comentado ¿qué es lo que se ha hecho acá? se hace el análisis no lineal en la dirección considerando la bidireccionalidad del sismo entonces se hacen tres escenarios ¿cuál es el primer escenario? el primer escenario es un escenario típico de norma un escenario en el cual yo hago mi escalamiento de mis registros ahí está el escalamiento de los registros y obtengo los valores las respuestas máximas de estas el segundo escenario era un poco para poder ver la respuesta en el sistema acoplado se lleva a la albañilería a un a un nivel de 5 por 1000 que es el límite y se revisa cuál es el comportamiento de la otra dirección que vendría a ser las placas y un tercer escenario lo que toma en cuenta es hacer el análisis unidireccional y bidireccional considerando la norma para ver si de repente el análisis unidireccional considerando la norma es un poco más que el bidireccional y pues no habría problemas entonces para el caso del primer escenario lo que termina saliendo en el caso de la albañilería es que termina siendo bastante limitado o sea a lo mucho para el sismo de guaraz está entrando en fluencia está entrando en fluencia está acá para los tres sismos recién está entrando en fluencia para cinco niveles si está en influencia y no lineal para cinco niveles se hacen para tres niveles ahí está entonces este es el comportamiento que termina saliendo para la estructura de albañilería considerando la bidireccionalidad el segundo escenario termina llevando la albañilería a un cinco por mil este es el cinco por mil de la albañilería y se revisa las distorsiones de las otras lados el concreto está a un seis por mil y prácticamente se comporta lineal elástica seis por mil prácticamente y sigue de una manera lineal elástica o sea cuando llega a siete por mil va a seguir un poquito más de no linealidad entonces no tiene mucho sentido como se llama restringir tanto sin embargo las distorsiones si están limitadas o sea no llega a desarrollar un siete por mil no llega a ese punto si a lo mucho llega a cinco punto nueve por mil y el tercer escenario la letra está bien chiquita acá la letra está chiquita ¿qué pasó? en el tercer escenario lo que termina saliendo es que el análisis unidireccional termina generando perdón el bidireccional termina generando mayores mayores distorsiones que el unidireccional sin embargo al considerar el factor de escalamiento el factor de escalamiento es más en el unidireccional que el bidireccional y casi casi estos se terminan compensando entonces un análisis unidireccional con nuestra norma podría ser válido y eso es lo que se termina este sacando entonces lo que nosotros tenemos es de que en el caso de concreto armado dependiendo de la capacidad que yo le ponga acero refuerzo horizontal todos estos comúnmente cumplen con una alta capacidad una alta capacidad de deformación y eso hace de que bueno estas distorsiones sean bastante pocas sin embargo mejor no es extenderlas más mejor que se siga manejando un poco de de esta manera ¿qué otra cosa más dice? las deformaciones en los elementos no deben de exceder de dos tercios de aquellas para las que tendrían la capacidad portante para cargas verticales o para las que tendrían una pérdida de resistencia en exceso del 30% y para verificar la resistencia de los elementos se dividen los resultados del análisis entre un R igual a 2 empleándose las normas aplicables a cada material te dice que reduzcas todavía con un R igual a 2 ok acá se hace un análisis de tiempo historia considerando zona 4 suelo rígido acá hay diferentes tipos de suelos se hace un análisis de una estructura de concreto armado de 12 niveles este es el el registro este simulado considerando un suelo rígido un suelo intermedio estos son considerando si mal no recuerdo 120 segundos este también considerando 120 segundos según la envolvente de Jennings y este es considerando las fases del sismo del 74 este problema es el que he tenido muchas veces si he hecho algunas pequeñas pruebas para ver si eso se reduce hay una más que todavía que se me ha ocurrido ahora pero voy a voy a seguir revisando si es que hay algo por ahí para poder que no salga eso les aviso me parecía que era un tema de iteración pero no no parece que no va por ahí entonces este de acá es el simulado y esta es la respuesta para el primero la respuesta de cada uno de los pisos y la respuesta para cada uno de los pisos y respuesta de cada uno de los pisos y este es con el sismo con el sismo real el único tema es que obviamente esto no se parece en nada a estos si ustedes lo ven estos son como que más simétricos bonitos pero este de acá como que tiene más deformación en la parte superior un poco diferente y este son juntar todas las envolventes de cada uno de los pisos al juntar las envolventes de cada uno de los pisos nos damos cuenta que los comportamientos no son siempre iguales no son siempre iguales considerando un sismo real por ejemplo podríamos estar pues este que será un sismo real para solo uno y un sismo random para solo uno el real te sale más más cargado ¿no? acá hay otro de una estructura con un par de muritos de menos niveles este de siete niveles creo que podríamos nosotros trabajarlo ahora ¿no? que podríamos nosotros trabajarlo ahora vamos a entrar a el estera wave vamos a abrir del estera wave acá no voy a tocar nada de acá me voy a ir acá estera 3D y me voy a ir al sample building y voy a usar este de acá estera 7F y este es un una edificación que es la que les había mostrado ahí que ya estaba hecha ya ya tiene diferentes columnas columna 1 columna 2 3 aunque tiene un solo columna no más creo no columna es una sola a ver vigas vigas creo que si son varias viga 1 viga 2 viga 3 si vigas si son varias diferentes placa usa creo que solamente una la de 30 si vamos a ver vamos arriba si a muro 2 en el que piso es este cuarto piso usa muro 2 muro 3 en el sexto piso y 7 si entonces hace una una variación de esta no ahí uno puede ir modificando conforme habíamos visto antes entonces uno lo que hace solamente es hacer el análisis y uno puede tener bueno los modos de esto primer periodo 0.765 segundos considerando la masa participativa mayor en la dirección y casi 80% el segundo modo en la dirección x con este periodo y así sucesivamente ya no vamos a entrar al análisis estático vamos a entrar al earthquake vamos a entrar a este file voy a usar este primero voy a usar registros que estén acá acá hay registros que como se llama que están por defecto voy a usar este o este norte sur y el up down ahí está y yo puedo correr con ese mismo sismo acá le vamos a amplificar un poco en cómo se mueve y las zonas donde aparecen amarillos es porque ya entraron en no linealidad de utilidad mayor de 1 y así es más o menos cómo se comportaría vamos de nuevo un poquito voy a hacer crecer ahí está ahora le voy a aumentar el factor un factor de escalamiento vamos a poner un factor de escalamiento de 2 ustedes calculan según lo que hemos calculado nosotros 2 para todos por igual ahí está como un factor de escalamiento de 2 el movimiento es parecido pero aumentan más rótulas aumentan más rótulas ahora vamos a revisar unos datos adicionales acá hay por ejemplo para poder ver los desplazamientos para ver los desplazamientos en la parte superior para ver cómo se mueve en planta para ver la cortante con la distorsión de la parte superior la energía y la respuesta de cada elemento entonces vamos a colocar primero el segundo desplazamiento vamos a ver ahí están los desplazamientos cómo se mueven en X en Y y en Z de la parte del este terreno ¿no? ahora vamos ahora vamos con el segundo que vendría a ser los desplazamientos en la parte superior ahí están los desplazamientos en la parte superior ¿cuánto se desplaza? en Y se desplaza más ¿no? en Y se desplaza casi 30 centímetros ¿no? bastante claro hemos colocado el doble todavía bastante vamos con el siguiente el siguiente es cómo se mueve en en planta juntando la dirección X y Y la dirección X y Y es así así está moviéndose en planta se va a la derecha izquierda así es como se está moviendo vamos ahora a la cortante y la distorsión este es bastante importante el 5 es el más usado es la relación entre la distorsión en la parte superior con la cortante es como una curva de esfuerzo de formación ¿no? vamos a darle clic y vamos a ver ahí es donde aparecen las famosas curvas de histéresis ¿no? bueno este el comportamiento no lineal ¿no? histérico las curvas de histéresis vendrían a ser las que caracterizarían esta y el otro es la energía acá la energía tiene la energía cinemática y luego tiene la energía de 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 amortiguamiento la energía de amortiguamiento incluye todo ¿no? con las fallas inclusive de los elementos hay otras de energía de de por ejemplo de si hubieran dampers y algunos otros adicionales claro claro así es así es la parte superior viene a ser el último nivel ingeniero en la parte superior su desplazamiento respecto a la base nos indica cuánto debemos separar respecto a otra así es así es esa es la idea y este vendría a ser para un elemento no es que acá le hemos amplificado por dos y es el sismo del centro para poder seleccionar para un elemento para un elemento lo que tenemos que hacer es regresar y tenemos que seleccionar uno de ellos por ejemplo me voy al primer nivel ¿cuál era el primer? para de curiosidad vamos a ver cuál era el primero que 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 fallaba vamos a ver vamos a ver los primeros que fallaban para colocarles a esos como miembros ¿ya? entonces el primero que fallaba era la placa miren la placa de acá vigas del segundo nivel la placa y columnas de los extremos ya más o menos entonces me voy a ir acá esta placa lo voy a vamos a ver si es esta si esa es entonces voy a seleccionar acá clic y selecciono este de acá uno ahora voy a correr de nuevo ¿este bien el primer nivel? sí y ahora voy a hacer lo mismo que hice hace antes el centro norte sur el up down y le voy a colocar acá para que se vea vamos a hacerlo con uno ¿ya? vamos a verlo este de acá member response ahora quiero ver esa plaquita su comportamiento y este es el comportamiento de la plaquita este es por corte noten que el corte siempre el pinching lo dejan hasta bien ajustado y por flexión vendría a ser este de acá el de lado izquierdo ¿no? entonces ese es el comportamiento de la placa vamos a inventarle los dos que dijimos vamos a ver cuánto aumenta con dos miren con dos miren cómo se hace ahí está entonces eso es más o menos lo que se tiene sigo aumentando puedo revisar lo mismo para una viga creo que la primera de nuevo voy a colocar creo que la primera que salía era la placa y las vigas de acá con la placa ¿no? en esa dirección entonces voy a irme acá creo que era en el segundo nivel esta viga de acá creo que era ahí está ¿sí? y vamos a ver ahora el comportamiento de una viga ahí está y vamos a correr ah pero vamos a colocar acá member response ahí está ahora estoy viendo el comportamiento de la viga justo la que entra la no linealidad estos son en los extremos ¿no? por esta esta de acá ingresa un poco más ¿no? esta viga este extremo de acá el otro extremo está prácticamente lineal vamos a aumentarle a dos ahí está ahí obviamente aumenta un poco más la viga su comportamiento no lineal pero aún así no tiene mucha liberación de energía ¿no? el que libera más energía son las placas ¿no? vamos a aumentar exagerar un poco más voy a ponerle tres para ver si las placas ya entran a más de una utilidad de cinco las placas no parece que no las placas no entran tendría que amplificar mucho más todavía pero esto ya es bastante ¿no? es bastante de estas amplificaciones entonces ese es el comportamiento ¿no? puedo ver el de una columna también ¿cuál columna era la primera? creo que la de los extremos ¿no? voy a ver ¿qué columna sería? esta esa voy a ver pero no no está exactamente voy a ponerle el primer nivel esta y lo mismo voy a poner el esto este el north south y este de acá y voy a colocar igualito mi enro y que salga ahora es la columna de acá el extremo recién entrado la no linealidad y y nada más ¿no? podríamos sumentarlo voy a ponerle tres si bien grande a ver cómo más se comporta esa columna crece ¿no? se anchan los lazos y se anchan los lazos es porque hay más liberación de energía hay más liberación de energía ¿sí? y ya ahora vamos con nuestro bueno de acá podemos sacar la información es un poco más durito de acá sacar la información a veces pero se puede o sea de acá ustedes podrían hacer el modelito de su edificación y podrían tomar screenshot de estos o lo pueden agrandar si desean y toman un screenshot de esto ¿no? ya ustedes revisan cómo hacerlo ¿no? aquí está y se no coge bueno ya ustedes verían cómo lo podrían agrandar y los valores salen también en hojas de Excel el texto en realidad vamos al SAP 2000 ah puedo colocar acá el registro que he creado ¿verdad? miren por ejemplo voy a salir de acá y voy a colocar el registro que he creado el artificial ¿no? vamos a poner en X ah voy a poner el registro que he creado creo que es este y habría creado yo el primero el del año el 120 segundos vamos a ver si corre con ese ahí está ahí está y ahí está uy casi tiene par rato son 120 segundos vamos a acelerar un poco poniendo acá ahí acelera un poco más ahí está ahí es comportamiento lineal si bien hay un un poco que se abre por acá se nota que no pasa más de uno la ductilidad aún ninguno está con amarillo y aún está ahí pero todavía falta son 120 segundos pero podríamos nosotros colocar los archivos que hemos creado lo bueno lo bueno del stera wave es que termina creando ahí te salió primero la placa lo único raro así está bien primero la placa ahí está podríamos aumentarlo vamos a ver qué tal lo aumento tres veces exagerando vamos a aumentar esto también ahí está ahí está la columna mira dos placas en los otros en el otro en el otro se acuerdan que primero salió las vigas diferente comportamiento no diferente inclusive la curva entonces comúnmente cuando tenemos registros diferentes pueden dar respuestas diferentes bueno ya está vamos al sap mayor liberación de energía se traduce en mayor demanda de los elementos y estructuras así es porque la manera como mayor daño mayor daño mayor daño porque la manera que disipan energía es con el daño o sea terminan disipando energía dañándose entonces si los lazos se abren están liberando más energía es porque se están dañando más si ok vamos ahora nosotros a abrir nuestro archivito nuestro archivito creo que es este y le voy a cambiar de nombre vamos a ponerle file para el como y le voy a poner time history time time history y uno lo que puede hacer acá es primero revisar que es los modelos que estamos haciendo estamos colocando placas que está sacando desde el material recuerda que está sacando desde el material entonces por ejemplo este muro de 15 o de 25 vamos el de 15 por ejemplo termina generando es un layered y termina siendo así pero desde donde saca del material no hay unos valores de capacidad o algo así todos salen desde el material entonces la no linealidad histerética va a terminar saliendo del material ahí entra a tallar esto ¿cuál era? creo que era el concreto 210 y entramos a la parte no lineal y entramos acá no lineal ¿no? entonces ese se está sacando desde acá como nosotros estamos haciendo como nosotros estamos haciendo o bueno perdón como nosotros hemos hecho un análisis pushover entonces interesaba solamente una gráfica bueno no se nota acá una gráfica como esta ¿no? una gráfica como esta ¿sí? pero en este caso no lo que necesitamos no solamente es eso necesitamos la histéresis entonces la pregunta es ¿qué tipo de histéresis va a tener este modelo? no puede ser taqueda ¿por qué no puede ser taqueda? porque estamos hablando de material como material taqueda vendría a ser este este es taqueda entonces ese no puede ser o sea no importa esto pero esto no libera el concreto es más no hay tracción el concreto es más o menos como concreto es más o menos ahí un poquito de tracción y ahí así entonces lo vamos a modificar acá con uno que diga concrete ¿cuál es el modelo del del concrete? vamos a poner acá f1 creo que lo había puesto acá igual a ver por si acaso si no lo vemos del del archivo acá está sí está concrete este es este es el modelo del concrete ¿sí? de todas maneras lo vamos a leer le pongo le pongo f1 puedo poner tipo de estéresis y puedo entrar en concrete y vamos a ver lo que dice dice acá dice este modelo es intencionado para concreto sin reforzamiento claro lo que nosotros tenemos o sea para el ingeniero pero el concreto tiene refuerzo claro o sea una cosa es el material y otra cosa es la sección la sección tiene refuerzo pero el material concreto no y esto se está sacando desde el material concreto se entiende entonces se tiene que colocar un concreto sin reforzar dice este modelo es realizado está intentado para poder considerar concretos sin reforzamiento y algunos cualquiera otros de iguales características ¿no? si es ¿cuál podría ser otro de igual característica? la bañilería por ejemplo acepta compresión pero no acepta tracción pero tendrías que ajustar un poco tu 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 modelo y lo otro es de que este acuérdate de que esto es material tendrías que estar analizando con material ¿si? con material o como o como o como o como como material ¿no? eso es lo que hay que tener en cuenta no entiendo ingeniero por ejemplo si haces una rótula no, no entra esto ahí no entra ahí no entrarían y es el modelo por defecto para el concreto y la mampostería en este programa bueno ya está en la mampostería la tracción el comportamiento de tracción y compresión son independientes y el y se comportan diferentemente la fuerza de formación la curva de fuerza de formación es usado dice para determinar como se llama la señal de la compresión el cual puede ser positivo o negativo el punto que tiene el valor absoluto más grande de esfuerzo es considerado para hacer la compresión por lo que esta no es firma sino es la ahorita lo vemos puede ser ya sea positivo o sea negativo o sea la señal la señal no señal la respuesta de esta la respuesta igualmente el modelo del concreto puede también ser usado para representar el material de tracción solamente en aquellos comportamientos que tengan similar a la compresión es decir yo puedo usar este modelo para representar tracción únicamente sin compresión si es que tengo alguno que tenga así ¿cuál puede ser el que tenga así? tensores los tensores tienen un comportamiento a tracción pero no de compresión sin embargo las curvas son diferentes y sin embargo esto es para material pudiera de repente crear una sección considerando este tipo de modelo para una sección pero el material es diferente o sea uno puede variar eso y dice el modelo es principalmente intentado para carga axial pero puede ser aplicado para cualquier grado de libertad dice el concreto reforzado es mejor modelado usando el pivot degradación o modelo de taqueda nótese que habla de concreto reforzado porque dice ingeniero pero acá dice que es mejor usar el pivot el de degradación o el de taqueda no 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 el reforzado tú no tienes concreto reforzado como que no ingeniero tengo una columna y tiene concreto y tiene fierro es concreto reforzado no lo que pasa es que lo que considera es si yo tengo un elemento como este entonces se refiere cuando es concreto se refiere al material y el material es visto desde acá entonces yo puedo considerar por ejemplo que esta pequeña fibra sea acero 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 y con eso represento lo que es las varillas de acero Le coloco un cierto área. Y el resto lo considero concreto. ¿Este es concreto reforzado? No. Ese solito es concreto sin reforzar. Solito. La sección completa es concreto reforzado. La sección completa es concreto. Para una sección completa es la que podría usar taqueda, el de degradación o el otro que indicaba. Entonces depende de cómo tú obtienes la no linealidad. ¿Lo obtienes desde el material o lo obtienes desde la sección? Si es desde la sección no puedes usar este. Si es desde el material como lo estamos haciendo nosotros, porque estamos haciendo un Shell Layered, tenemos que usar el que le corresponde. Y ese vendría a ser este de acá. ¿No? Bueno muchachos, nos gana el tiempo. Por ahora nos quedamos ahí. Yo coordino con CESIP a ver si hacemos alguna sesión. No sé si están interesados. Si no, pues empiezo a aplicar un poquito más y nos... O sea, más aplicado, menos teoría. No sé cómo deseen ustedes. De repente quieren avanzar más rápido, un poco más... Más aplicado. A mí me gustaría avanzarlo así para ver los detalles. Es bonito este tema. A mí me gusta también este curso de R. Se puede explayar más cosas. Entonces vemos de repente por ahí alguna sesión adicional que hacemos durante la semana. Claro que sí. Sí pueden hacerme consultas. Me pueden hacer en el correo. Me mandan. Ok muchachos. Nos quedamos ahí entonces. Nos vemos hasta la siguiente semana. Cualquier cosa ahí atentos con CESIP. Muchachos gracias. Nos vemos. Hasta luego. Igual un buen fin de semana para ustedes. Gracias.